El TDA, rastorno por déficit de atención, es una patología mental que conlleva un conjunto de dificultades que van desde problemas para prestar atención hasta conductas impulsivas. Hoy hemos venido a Don Benito para conocer a Puri, madre de una joven con ese rastorno, para aprender de su experiencia. Hola Puri, ¿cuándo te diste cuenta de que tu hija era diferente? Pues a través de los problemas a nivel social con los compañeros, con los amiguitos. Y luego ya empezaron las notas del colegio, o sea, la agenda, que olvidaba material, que rompía material, que quitaba material y no devolvía material, que no entregaba deberes, que no entregaba... O sea, eran notas de agenda y luego era la integridad con los compañeros. No encajaba en ningún grupo social, no tenía sus amiguitas y yo veía que había como una desintegridad en ellas. Yo la llevaba a la pediatra, yo la llevaba, hablaba con las tutoras, hablaba con... Y todo era madurativo, que todo era un proceso madurativo, tardó mucho en aprender a leer, la escritura, caligrafía, le costó muchísimas caligrafías, la comprensión, no entendía los problemas en matemáticas... Y pues ella fue la que llamó la atención, el decirnos, necesito de vuestra ayuda, porque ya con ocho años quiso desaparecer, porque no se integraba en ningún grupo. Y mi manifiesto es ese, es decir, es a la sociedad que se den cuenta que estas personas sufren aunque son niños. Y se van minando a una adolescencia y una edad adulta. Si desde el principio empezamos a trabajarlo, todo iría con más fluidez. La vida tiene adversidades, pero bueno, si ponemos un caminito adaptado, pues mejor todavía. Has hablado de la convivencia en casa. ¿Ha sido fácil adaptarla a una niña con este trastorno? Pues la verdad es que al principio no. No a nivel familiar, ya no solamente de hogar, fue difícil. En un principio nos hermetizamos, nos guardamos silencio, vivimos nuestro duelo. Nos documentamos, nos formamos y nos asesoramos primero los padres para podernos poner a trabajar con ellas. Y una vez que aceptamos el diagnóstico, pues la convivencia fue con fluidez porque entendíamos el trastorno. Ahora quiere vivir, ahora ve la vida en color. Tiene ilusión, tiene motivación, tiene ganas. Ha recuperado confianza, seguridad, su autonomía, independencia, o sea, todo. Bueno, Puri, hemos conocido ahora tu parte familiar, pero ahora vamos a conocer cómo es la relación que tienes con las madres que formáis el grupo de la brújula naranja. ¿De qué forma te alivia compartir un grupo con otras madres que tienen el mismo problema que tú? Pues la verdad es que, mira, nos fuimos buscando por la necesidad de la desinformación que había y el sentirte identificada con alguien como un consuelo de decir, pues, hay personas que están viviendo la misma situación familiar y con el hijo en la misma circunstancia que estábamos viviendo nosotros en casa, a nivel familiar, educativo, social y todo. Por eso el tema se llama brújula, porque nos fuimos buscando como una brújula para encontrarnos, para darnos una guía, una guía familiar de apoyo, familiar. Entonces nosotros, sin ánimo de lucro, decidimos, pues, hacer la brújula naranja con nuestras guerreras naranjas detrás, ¿sabes? Y, pues, dando visibilidad y concienciación de que el TDA existe. ¿Y cuál es vuestra reivindicación para la sociedad? Queremos ver que estas personas existen, que son capaces, que tienen unas habilidades y unas fortalezas tremendas, pero hay que adaptarlas a las necesidades. El TDA es una condición que se nace con ella, no se adquiere, se adquieren las comorbilidades de la sociedad, que es como la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, porque a lo largo de la vida son muchas negaciones las que se van encontrando en la sociedad. Una buena educación y un buen cuidado familiar son dos valores fundamentales para que cualquier niño con o sin discapacidad pueda progresar en su futuro. Nos vemos el próximo sábado. ¡Adiós!